Hola, buenas noches. Siento que el primer tiempo por ahí no fue muy bueno como veníamos por ahí haciéndolo. En el segundo tiempo cambiamos un poco el chip, salimos a dar vuelta al partido, encontramos el empate y por ahí creo que lo podríamos haber ganado. Fue un empate y ahora a seguir trabajando con responsabilidad. Sabemos que tenemos partidos difíciles en adelante, así que a descansar y ya pensar en Atlético. ¿Qué me podés decir de tu nivel? El nivel que estás teniendo, es lo que seguramente estás buscando cuando te levantás todos los días temprano para entrenar. No, la verdad que siempre trato de estar enfocado porque la verdad que me costó mucho estar en un equipo como Tigre, siendo por ahí titular, sentiéndome parte del once por ahí. Y nada, llegar a esta situación me pone muy contento y me da ganas de seguir trabajando y yendo por más. ¿Te abrazó Bakari antes de dar una nota? ¿Qué te dijo? ¿Te conoce mucho? Sí, sí, a Julito lo conozco ahí de Vélez. Nada, me felicitó por el presente y nada, le tengo un aprecio grande. El desafío de acá a fin de año, quedarse en primera división, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo van a hacer para que pase eso? No, creo que venimos trabajando muy bien, por ahí obviamente los partidos no son fáciles, el rival también juega sus cartas, pero nada, tengo mucha confianza en el equipo que lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.